Érase una vez que el mundo era joven y el planeta libre, las semillas maduraban en la tierra virgen y hacía que brotaran de ellas plantas, vegetales, árboles, flores. Ni el agua era embotellada y privada como le gustaría Nestlé, ni las semillas modificadas genéticamente para que Monsanto las comercializara como amo y señor. Monsanto un día creó el célebre glifosato, parecía un instrumento vital para incrementar la producción de granos y salvar al mundo del hambre. Sin embargo, a partir de semillas con copyright y productos tóxicos que eliminan malezas pero no atentan contra la planta, nacieron otros problemas que no estaban en el manual. Pueblos fumigados, ríos y arroyos contaminados y presuntos daños colaterales como enfermedades derivadas de un buen veneno con marca. Cuidado, si no es glifosato, será otro, incluso peores, ya que esta herbicida no tiene la exclusividad. La agricultura intensiva a cualquier precio tiene grandes consecuencias negativas. Monsanto parece empeñado en dar batalla legal a quienes cuestionan su accionar y sus productos. La Unión Europea ya se ha expedido en forma moderadamente negativa, algunos dicen timorata, respecto del glifosato. Es un tema que a la Argentina le toca bien de cerca por sus características de país agroexportador. No podemos seguir mirando para otro lado. Es un profundo tema a abordar. Se trata de lograr un equilibrio entre la necesidad de producción agrícola y la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Y eso incluye a las miles de personas que viven en pequeñas ciudades y en poblaciones rurales. Algo tiene que cambiar. No siempre llegan rosas. No siempre llegan rosas.